La Guardia Civil, en el marco de la operación Telemensaje, ha detenido a 11 personas pertenecientes a una organización criminal detectada en España dedicada a la realización de microfraudes en servicios de SMS Premium, habiendo afectado hasta la fecha a más de un millón de personas en España. La organización desmantelada, ubicada en la Comunidad Valenciana, operaba desde el año 2005, habiendo obtenido unos beneficios ilícitos de más de 5 millones de euros. Se han realizado ocho registros en las sedes sociales de empresas de la trama y domicilios de los responsables, interviniéndose vehículos de alta gama, joyas de gran valor y dinero. Asimismo, se ha intervenido el material informático utilizado en el Centro de Operaciones, ubicado en Alicante, donde almacenaban los datos con toda la información de usuarios estafados y de las campañas fraudulentas que utilizaban. La red realizaba fraudes en servicios de SMS Premium de forma masiva. Para ello, enviaba mensajes SMS a un gran volumen de números de teléfono con un texto que captaba la atención de diversos colectivos, como por ejemplo el de ciudadanos en situación de desempleo, a los que remitían el siguiente mensaje. Ponte en contacto conmigo para la segunda entrevista de trabajo u otras diversas frases de engaño dirigidas a otros grupos. Cada vez que un usuario respondía a estos mensajes, se les cobraba un importe cercano a un euro y medio por mensaje, sin que existiera ni entrevista laboral ni persona conocida alguna interesada en ese falso contacto. Por otro lado, la organización obtenía gran cantidad de tráfico de SMS de cientos de miles de usuarios que, confundidos y engañados, respondían a los mensajes creyendo que estaban tratando con alguien conocido o pensando que podrían optar a una oportunidad en el mundo laboral. A este tipo de hechos se les denomina microestafas, teniendo como objetivo conseguir pequeñas cantidades de miles de víctimas que, ante la pequeña cuantía del perjuicio sufrido, no suelen denunciar los hechos. La organización contaba con una veintena de empresas ficticias que estaban registradas en domicilios inexistentes o pendientes de alquiler. Al frente de dichas empresas se hallaban numerosos testaferros que percibían dinero solamente por costar como administradores sin ejercer realmente labor alguna, sirviendo de pantalla a los verdaderos directores del grupo criminal. La organización contaba con una veintena de empresas ficticias que estaban registradas en domicilios en domicilios en domicilios en domicilios. La organización contaba con una veintena de empresas ficticias que estaban registradas en domicilios en domicilios en domicilios en domicilios.